Buenas a todos. Sí, estoy en pijama porque hoy es el primer día que tenemos vacaciones en la furgo. Tenemos la oportunidad de ver lo que es vivir en la furgoneta y básicamente las 10 cagadas que hemos hecho construyéndola. Creo que es muy importante compartir los errores que hemos hecho para que no los hagáis vosotros y que todos aprendamos un poco, ya que no somos profesionales y es muy importante admitir cuando las cosas las hacéis mal. Así que voy a terminar el cafecito, disfrutar del sol, cambiarme y ser un poco más humana y meternos dentro del vídeo. Bueno, así mucho mejor. Ya que estamos en la entrada podemos hablar de cagada número 1, que es esta preciosa curva. Yo estaba súper motivada, que quería hacerlo todo en curva para que estéticamente fuese todo súper bonito y en algunas cosas ha quedado muy guay, como en la cocina o aquí, que ha sido muy fácil de hacer. Pero la maldita curva del escalón me quería tirar por un puente. El construir la curva no fue lo difícil. Lo que es difícil es las terminaciones, el canto, el embellecedor, ya que para los que estáis camperizando sabéis que venden embellecedores en forma de L, rectos, por todas partes. Pero explícame tú cómo cubres un canto en forma de S. Probamos varias formas, entre coger un embellecedor de metal, cortarlo, intentar encajarlo... Y al final la única solución que le encontramos es usar este trozo, que es un cubrecantos de estos que se pone con plancha, que ha quedado medio bien, pero claro, es que mira lo que ha estado pasando, se ha estado quitando. Así que soy incapaz de encontrarle una solución a esta cagada estética mía. Por favor, si sabéis cómo. ¿Cómo cubro un canto así en S donde esté cubierto en ambos lados y quede bonito? ¿Cómo lo hace la gente? Lo que tendríamos que haber hecho y lo que deberíais hacer vosotros es hacerlo todo recto. Mira qué bonito queda este canto, mira qué bien queda todo, ¿eh? Mucho más fácil. Y bueno, ya que estamos a esta altura, pues os puedo enseñar cagada número 2, que es, en mi opinión, nuestro queridísimo suelo. Es un rollo vinílico, así que como podéis ver, pues no teníamos que encajarlo, súper fácil de instalar. Y en nuestra cabeza pensábamos, bueno, pues si es un rollo, no va a tener fugas de agua, porque es todo un trozo de vinilo plástico de 3 milímetros. ¡Nanay! El problema es que cuando ponemos algo de peso encima del vinilo, al ser un poco esponjoso, es como, no sé, no es rígido, es rollo vinílico, pues lo que ha pasado es que ha empezado a dejar marquitas. Que como podéis ver aquí, se ha como medio levantado el vinilo. No lo ha traspasado, pero hay como, pues eso, golpecitos, marquitas. ¡Esta mesa pesa 10 kilos! Entonces, pues al ponerla así, de nuevo va dejando marquitas a lo largo del suelo. Así que si lo hiciésemos otra vez, usaríamos suelo vinílico también, pero no de rollo, sino de lamas, de estas de macho hembrado. En nuestra última furgoneta usamos lamas, pero las de pegamento, las de adhesivo, no de macho hembrado. Entonces de ahí que tuviésemos fugas de agua, hicimos elegir esta opción. Pero creo que después de tener varios tipos de suelos, la mejor opción para vosotros sería suelo vinílico de PVC de lamas contra macho hembradas de estas. Que así, especialmente si elegís las que son AC5 para arriba. No sé, es un número de resistencias de suelos. Que eso significa que ese tipo de suelo puede estar usado en baños, en cocinas, bueno, que es extra resistente. Y ahora para cagada número 3. Ignorad estos cables, ¿vale? Que estamos cargando los portátiles. Smile, que es el que se ha organizado todo el tema de la electricidad, y el boiler, y la calefacción, y todo eso. Quería tener una zona específica en la que estarían todos los mandos, el autotherm, el interruptor del calentador, el bypass... Bueno, un espacio designado para todos los botoncitos. ¿Cómo lo hemos cagado en esta sección? Primero lo hemos puesto en una zona un poco incómoda. Ahora mismo en modo salón, genial, puedes acceder a ello sin problema. Lo único que tienes que hacer es agacharte. Pero cuando está en modo cama, estás ahí haciendo una contorsión, ¿sabes? A lo circo del sol, para intentar acceder a ello. Y segundo, como podéis ver, no está todo en un sitio. Aquí solo tenemos la pantalla y la pantallita del autotherm, que es la calefacción estacionaria. Las otras cosas que nos faltaba de instalar a ese lado era la bomba de agua, o sea, es decir, un interruptor para la bomba de agua, porque imagínate que tienes una fuga, la bomba de agua sigue funcionando y te sigue mandando agua a través de la fuga. Así que es muy importante tener un acceso fácil a ello en caso de emergencia. Y nosotros el acceso fácil como que no, está aquí abajo, imposible de acceder a ello, tienes que hacer maniobras, tardas como tres minutos en acceder al botoncito. Y en ese momento ya se nos hubiera inundado la furgoneta. Y lo mismo para el bypass de la calefacción estacionaria. Así que os recomendamos, primero, ponerlo todo junto en la misma zona y segundo, en una zona accesible en todo momento. Como por ejemplo sería si lo hubiésemos puesto todo aquí, que era la idea inicial de Smile. Pero desafortunadamente, entre la longitud de los cables, no había espacio, bueno, que no se podía poner aquí. Pero si tenéis el tiempo, hacer una zona designada con fácil acceso alto. Ahora volvemos de los muebles. Entonces, para los que habéis visto nuestros vídeos, sabréis que la mayoría de los materiales son materiales reciclados, encontrados del punto limpio, la mesa está hecha de palets, las puertas están hechas de palets... Bueno, que sí, que la mayoría de la furgoneta está hecha de cosas de la basura. Y en muchas zonas nos ha quedado bastante guay el usar materiales reciclados, como los azulejos del baño o el tablero de la mesa. Pero donde no ha quedado muy bien es en las puertas de la cocina. Como podéis ver aquí, esta puerta está doblada. ¿Por qué? Pues porque vivimos en España y en España en verano hace 40 grados y en invierno hace menos 3. Y la madera está viva, así que se expande, se contrae y se dobla. Y como podéis ver aquí, la madera se ha doblado. Y eso hace que sea más difícil cerrar las puertas. Esto pasó en casi todas las puertas de almacenaje. Esta, esta, que a ver, esta también se puede ver, que está curvada. Pero bueno, lo he dejado así porque queda así en plan rollo casero, vintage, guay. Pero por ejemplo, en los del armario superior estaban tan doblados que las cosas se salían por debajo. Así que tuve que rehacer las puertas. Y a la misma vez, por ejemplo, los cajones yo creo que no han quedado muy bien. Porque al fin y al cabo tú estás haciendo un cajón de madera. No tiene raíles, deberíamos haber puesto raíles 100%. Y no sé, queda un poco en plan... ¿Sabes? Así que aprended nuestros errores, racanear todo lo que queráis, recicléis todo lo que queráis. Si queréis que las maderas os queden rectas, que las terminaciones estén pulidas y que todo quede un poco más, pues, profesional, tendréis que comprar madera nueva y de buena calidad. Pero para nuestra siguiente furgoneta, ¿sabes lo que haría para esto? Me iría el Ikea y compraría dos cajones por 20 pavos cada uno. Porque fácilmente tardamos como 8 horas en hacer cada cajón. ¿Y para qué? Mira, mira, ¿qué es esto? Bueno, siguiente error del día. Mira, en verdad el error ya lo hemos arreglado, porque somos súper eficientes. Y bueno, os voy a enseñar el arreglo. No voy a abrir la tapa porque hemos ya meado ahí, así que verías mi meado y mi serrín. Espera, ¿qué paso por aquí? Para los que sois nuevos al canal, nosotros construimos primero un separador de orina. Lo hicimos casero usando fibra de vidrio. Y lo que es el separador en sí funcionó perfectamente. Cuando teníamos el separador de orina, teníamos una tapa que se levantaba para poder acceder al serrín, al recipiente donde iba el pis, al recipiente donde iban las heces. Y cuando se levantaba y cerraba, aunque le puse 40.000 burletes, 20 capas de barniz marino para impermeabilizar, ¿qué pasaba? Pues que el agua es el enemigo. Y aunque estaba bien tapado, cuando te duchabas se colaban un par de gotas. Lo cual significaba que se acumulaba agua en la parte de abajo de la caja del baño. ¿Cómo hemos arreglado nosotros esto? Pues comprando un poti de 20 pavos de Amazon. Que eso ha sido nuestra solución. Pero os doy una solución todavía mejor. Si pudiésemos volver atrás, me quedaría todavía con mi inodoro precioso separador de orina. Porque funcionaba muy bien. El problema, como ya he explicado, es que se metía agua por dentro porque la tapa se abría así. Lo que hubiera hecho, hubiera construido que la caja, el poti donde te sientes, fuese fijo. Sin puerta ni cosas abatibles. Que todo fuese parte del baño. Impermeabilizarlo todo junto. Que así cuando te duchabas no entraría agua. Y lo que hubiera hecho es que el acceso al serrín, el acceso al pis, al recipiente de la orina y el recipiente de las heces. Lo hubiera hecho aquí. Una puerta aquí que podría abrir, sacar las cosas desde dentro. Y eso significaría que el baño estaría completamente sellado, herméticamente, perfecto y no hubiera goteras. Ah, y ya que estamos una cagada que me acabo de dar cuenta ahora, que también hicimos. Nosotros, la mampara, estamos encantados con ellos. ¿Vale? Mira, sí, mira qué barato, qué mona. Pero ¿qué pasa? De nuevo, el agua es tu enemigo. Así que, hiciésemos lo que hiciésemos, el agua siempre se cuela. Y esto pasa en todos los casos, como no te gastes 400 pavos en una mampara. ¿Nuestra solución? Pon una cortina. Uf, se cae todo. Pon una cortina. Otro error que cometimos a la hora del sistema eléctrico, es que si os podéis fijar aquí, nuestro sistema eléctrico está aquí. Que en verdad, fácil acceso, sagra hidráulica, así para que nos ayude a levantarlo. Y todo esto muy bien construido y todo lo que tú quieras. Pero ¿qué pasa? Que en verano, esta caja de aquí, esta zona, se calienta en huevo. Porque estás o sentado encima, o durmiendo encima, está cubierto con un colchón. Los aparatos, cuando están en funcionamiento, sea el inversor, el MPPT, la batería, se calientan. ¿Y qué pasa cuando se calientan cosas dentro de una caja cerrada? Pues que se sobrecalientan. Y las baterías de litio, al igual que los otros productos eléctricos, no es bueno que estén a más de 45 grados. Y había momentos en los que esta zona sí lo estaba. Así que no nos quedó otra que después de hacer todo esto, después de estar todo instalado, mágicamente, recortar aquí un cacho boquete para poder meterle dos rejillas para ventilar un poco el espacio. Aparte de este, también hemos recortado otra zona aquí, al lado de la nevera, y aquí detrás. O sea, tres puntos de ventilación para que haya mejor flow de aire. Pero no podéis entender lo coñazo que fue recortar todos estos huecos, instalar todo esto cuando tienes la caja eléctrica ya montada. Y el miedo que nos daba los dos, smile, con la sierra de calar, metiéndolo por ahí a 3 milímetros de los cables. Así que yo no lo he visto en ningún lado que lo mencionen. Pero es súper, súper importante, ventilar vuestra zona eléctrica. Pillaros el típico ventilador de 2 euros de AliExpress, los que se usan en los ordenadores o en los portátiles, y lo instaláis también con un termostato. Tú eliges la temperatura máxima a la que quieres ese espacio, y automáticamente se encenderá los ventiladores cuando superes esa temperatura. Para mantener ese espacio bien ventilado y que no se te sobrecalienten la batería y las cosas importantes. Que esta caja aquí dentro vale como mil euros. Bueno, salimos afuera para enseñaros el siguiente macroerror. Yo creo que este error es, en mi opinión, una de las cagadas máximas de toda la camperización. Y ojalá alguien me lo hubiera explicado antes de haberlo instalado. Como podéis ver, nosotros tenemos el depósito de aguas limpias aquí dentro, y tenemos la toma de agua justo aquí. En las autocaravanas yo he visto que las tomas de agua son exteriores, es decir, hacen un agujero en la chapa y se hace directamente desde ahí. Y si te digo la verdad, yo no sabía la razón por la que las tomas de agua eran exteriores. Yo pensé, joe, qué lío, ¿no? El tener que hacer un agujero en la chapa, pasar toda la tubería para que llegue hasta ahí. Y si te digo la verdad, no es por menospreciar el trabajo de nadie, pero vi una furgoneta hecha profesionalmente por una compañía de camperización, no quiero nombrar nombres ni nombrar la compañía, pero ¿sabes quién eres? Que se había gastado 30.000 euros en la camperización de su furgoneta. Y esta compañía le instaló la toma de agua en el mismo sitio que nosotros. Así que asumís, se están cobrando 30.000 pagos por camperizar, joe, lo estarán haciendo perfecto todo, ¿no? No, error, porque esta persona tiene el mismo problema que nosotros. Que cuando rellenas el agua y te pones aquí, tú, 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 a rellenar el depósito de aguas limpias, al sacar la manguera, pues claro, pues se te moja todo. Así que por favor, chicos, nunca, nunca, pero nunca instaléis el punto de agua, de toma de agua dentro de la furgoneta. Si esto es todo plástico, perfecto, pero ni se os ocurra. Y también cuando está lloviendo, en plan lloviendo a saco paco, y no te queda otra que rellenar el depósito de agua, pues aquí estás, con un paraguas, está cayendo la gota gorda, todo eso se te moja, todo eso se te moja, todo eso se te está mejorando, mientras estás aquí muriéndote del asco 20 minutos rellenando tu depósito de agua. Y ahora pasemos a nuestra siguiente próxima cagada, que ha sido nuestro queridísimo depósito de aguas grises. A ver, lo hemos instalado muy bien. Hemos elegido un tamaño muy correcto de depósito de aguas grises. El tamaño correcto que no hemos elegido es la salida de agua, porque, de nuevo, no somos ingenieros, no te das cuenta de esas cagadas hasta que estás viviendo dentro de la furgoneta. Nosotros hemos hecho un agujero, hemos puesto un pasamuros, y le hemos puesto una valvulita, en plan, perfecto, así se puede abrir sin problema, ¿no? Sale ahí todo el agua y toda la mierda. No toda la mierda, porque obviamente nosotros, cuando estamos lavándonos las manos, lavándonos los platos, pues el trocito de tomate, el pelo, todo eso se va acumulando dentro del depósito de aguas grises. Y si tienes un agujero así de pequeñito, por el que tiene que pasar toda la mierda, ten fe de que va a pasar. Así que no quiero saber cómo de rico está dentro ahora mismo nuestro depósito de aguas grises, porque no podemos sacar toda la mierda. Metimos desatascador por la ducha y por el fregadero, para ver si saliese todo, y riquísimo todo lo que salió. Y obviamente también, como es un agujero súper pequeñito, pues yo no puedo meter la mano para limpiar bien el depósito de aguas grises cada temporada o cada X tiempo. Aunque el depósito en sí sí que tenía una tapa, lo instalamos con la tapa mirando para arriba, porque si lo poníamos mirando para abajo, goteaba. Y eso no es bueno para el medio ambiente y estas cosas. Pero entonces ahora, ¿cómo limpiamos el depósito? No podemos cada dos por tres estar desatornillando barrotes de metal para quitar el depósito, que está todo conectado a todas las tuberías, para meter la mano para limpiarlo. O sea, chicos, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo limpiáis los depósitos de aguas grises? ¿Le ponéis una tapa en el lado para meter la mano? ¿Habéis puesto una válvula más grande? Hola, Lara del futuro editando el vídeo. Al estar escuchando todo lo que estoy diciendo, me está dando hasta vergüenza la cantidad de errores que hemos cometido. Así que por un lado, como recordaros que todos somos humanos y espero que estas cosas sean normales. Y por otro lado, me encantaría saber qué errores habéis cometido vosotros en vuestras camperizaciones. Si habéis hecho los mismos errores que nosotros. O os parecen que todo lo que hemos hecho son cagadas absolutas y que somos unos paletos que no tenemos ni idea. Escribid en los comentarios abajo que me encantaría verlos. Volvamos al vídeo. Sí que he visto que existen como estas guillotinas, que se instalan al depósito y es lo que hacen las autocaravanas. No sé si la habéis visto alguna vez. Que tiran y literalmente es un agujero así y se abre a lo guillotina, guillotina, como se llame. Ya sabéis lo que digo. Como lo que te corta las cabezas. Pero no consigo ver cómo lo podemos instalar, cómo lo podemos hacer. Bueno, es un tema que se va a quedar así. Pero aprender de nuestros errores y aprenderemos nosotros para las próximas furgonetas. Aseguraros que tenéis acceso fácil con la mano para poder limpiar el depósito de aguas grises a lo largo de vuestros viajes y que la salida de agua sea más grande que el tamaño de una cerecita. Y bueno, se nos está haciendo tarde que tenemos solo 48 horas para disfrutar de nuestras vacaciones. Así que voy a terminar el vídeo con la última cagada y seguramente la peor cagada que hicimos de toda la furgoneta. Que es... Puede que estuviésemos como muy motivados con la idea de comprar esta furgo y se nos pasó mirarlo todo y como que a lo mejor compramos la furgo sin pensar. Estos motivados, compramos la furgo, firmamos el contrato, nos metemos, estamos en carretera, a puntos de poner el aire acondicionado y... ¡Ah! No tiene. Sí, chicos, hemos comprado una furgoneta sin aire acondicionado. Yo pensaba que... ¡Bah! Esto no hay problema. Seguro que se puede hacer alguna cosa casera, ¿no? No existen kits de estos por AliExpress de aire acondicionado. Antes lo que se iban a hacer es que tú podías comprar el vehículo sin o con aire acondicionado. Pero estaba ya como medio preparado para instalar un kit de aire acondicionado. Como este. El problema es que ese kit ya no lo fabrican porque es del 2003. Lo cual significa que después de ir a cinco mecánicos todos me han dicho lo mismo. Que no se puede instalar, que no me merece la pena, que me aguante y baje ventanilla. A ver, yo me aguanto. En verdad no pasa nada. Bajamos ventanita, ponemos un ventilador y ¡au! Pero un recordatorio que aunque nosotros estuviésemos súper organizados, mirándolo todo, que si fuese de cadena, cuántos kilómetros, prueba mecánica... O sea, miramos todo. Se nos olvidó mirarme las cosas más importantes. Y claro, ya estábamos en carretera, ya habíamos firmado, ya le habíamos dado al nota 7.000 pavos, así que ahora tenemos furgo sin aire acondicionado. No hagáis lo mismo. Es macro cagada número 10. Y nada chicos, ahí el final del vídeo. Nos vamos a pirar ahora a Córdoba, desearnos suerte y nos vemos en un par de semanitas. ¡Chao! Y me acabo de acordar que normalmente para estos vídeos hago un guioncito con todas las cosas y no me puedo creer que se me ha olvidado. Creo que, de nuevo, una de las macro cagadas que por favor no hagáis lo mismo. ¿Sabes lo que hicimos nosotros? Estábamos aquí tomotivados haciendo toda la camperización, aislamos toda la furgoneta, pero claro, cuando estábamos camperizando, la puerta corredera obviamente estaba siempre abierta. Después de panelar toda la furgo, aislar toda la furgo, cerramos la furgo para ver qué bien queda. ¡Oh! Y se nos olvidó panelar y aislar esta puerta. ¿Pero qué pasó? Que el baño ya estaba construido. Así que talgamos, no sé cómo lo hicimos, magia. ¿Tú sabes lo difícil que es panelar una puerta de estos tamaños? Mirad, por favor, sin acceso. O sea, estuvimos metiendo la mano rollo por aquí, intentando pegar desde aquí. Horror máximo. Así que chicos, no os olvidéis de aislar vuestra puerta. Especialmente si construir cosas como nosotros justo aquí. Bueno, adiós otra vez. Adiós. Adiós. Bye.